La reducción en el tamaño de las partículas sigue siendo una de las herramientas más eficientes que está al alcance de todos los productores para ser más competitivos. De esta manera, diversos autores relatan los siguientes beneficios. En el Centro de Investigación de Biofarma realizamos un ensayo que tuvo como objetivo evaluar el desempeño productivo de los animales alimentados con raciones a 500 micras y 700 micras y con un peso de venta superior a los 125 kilogramos. Para este ensayo fueron utilizados 240 animales, hembras y machos de 69 a 174 días de vida pesados y distribuidos en dos grupos de estudio. Al finalizar el estudio pudimos observar que los animales que habían recibido raciones a 500 micras obtuvieron una mejor conversión alimenticia. De esta manera, cuando analizamos los valores en términos porcentuales podemos observar que por cada 100 micras en la reducción del tamaño de la partícula del alimento vamos a obtener una mejor conversión alimenticia del 2.7%. Desde el Centro de Investigación de Biofarma podemos concluir que el uso más eficiente de los alimentos traerá importantes beneficios productivos, económicos, mejorando así la rentabilidad de las empresas.